qué onda amigos de youtube yo soy sidaco y amiguitos les traigo una noticia que de verdad me puso oh dios mío súper súper feliz y como pudieron ver en el título y como ya había estado comentando en mis redes sociales por fin es oficial hace algunos días xiaomi sacó su tienda en línea de la mano de mercado libre más bien ya tienen tienda oficial dentro de mercado libre pero bueno dirán sidaco parece un vídeo no 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 lo que pasa es que nuestros amigos de xiaomi ya por fin van a abrir la mi store en méxico que es la segunda tienda en latinoamérica y pues obviamente vamos a estar ahí en la inauguración de esta grandísima tienda que por cierto va a ser en parque toreo amigos y pues van a poder encontrar ahí teléfonos las mi band yo espero que vendan los g light también hay los focos inteligentes no sé he querido sacar por ahí información pero no me han querido decir así que pues ni modo vamos a tener que esperarnos a que hagan la apertura oficial de esta tienda pero esperen no les he dicho cuándo va a ser todo esto la apertura oficial va a ser el sábado 8 de diciembre amigos así que va a ser en parque toreo ahí va a estar la tienda oficial la primera de méxico es una noticia bastante buena porque porque xiaomi se ha dedicado a hacer las cosas bien ha metido dispositivos de muy buena calidad a un costo bastante justo y la verdad que ustedes vieron que yo tengo el red mi 5 plus y ha sido un dispositivo que hasta la fecha sigo utilizando y me ha funcionado no me ha dado problemas otra ventaja de que ya tengamos la tienda oficial aquí en méxico y no sea como que lo tengamos que pedir como por aliexpress gear ves todo eso estaba chido pero aparte de que tardaba mucho en llegar si nosotros necesitábamos hacer válida la garantía era todo un rollo porque porque directamente aquí en el país en méxico no teníamos la tienda entonces con esto que se soluciona que ya podemos encontrar los dispositivos más rápido o sea que si hay un lanzamiento lleguen más rápido al país así como pasó con apple y los iphones y algo muy bueno es que vamos a tener ya directamente la garantía por si nos llega a fallar un dispositivo vamos a poder ya ir a la tienda y nos van a ser válidas nuestras garantías ya no vamos a tener que ir con algún carrier y todo eso todavía no se sabe la lista de dispositivos que vamos a tener no sabemos si vamos a tener el scooter no sabemos si vamos a tener la maceta porque eso sí xiaomi tiene infinidad de dispositivos que ellos pues son una incubadora entonces qué quiere decir esto que alguien viene les vende la idea les gusta e invierten en esa compañía y sacan el producto a nombre de xiaomi pero realmente ellos no lo están fabricando sino lo está fabricando una marca pero con los estándares de xiaomi ellos lo que sí hacen son el 100% sus teléfonos así que eso sí son 100% de xiaomi pero bueno amigos prácticamente eso es lo que les quería dar la noticia que ya vamos a tener la tienda oficial aquí en méxico pues me pone muy feliz ya vamos a poder encontrar muchísimos más productos y pues ojalá habrán más tiendas por todos lados porque es una noticia muy buena yo voy a estar por ahí unos días antes trayéndoles la cobertura de obviamente el acceso a prensa que nos hacen el acceso a prensa unos días antes así que esperen el vídeo de que va a tener esta mi store en la ciudad de méxico qué productos vamos a ver vamos a ver con qué precios llegan guau es una marca que de verdad me gusta mucho y pues qué padre que estén abriendo tienda aquí en méxico sobre todo para finalizar el año sigan mis redes sociales que les van a estar apareciendo por aquí por la pantalla suscríbanse al canal si no quieren perderse ningún vídeo activen la campanita de notificaciones yo soy sidaco que tengan un excelente día y nos vemos en mi próximo vídeo ¡Chao!